Hey, ¿qué tal mi gente? Margarito, bienvenidos a un nuevo video. Estoy de regreso mi gente porque pues como saben me dio COVID, gracias a toda la gente que estuvo pendiente preguntándome por mis redes sociales Litsi Gallardo H para que ven y me sigan. Muchas gracias a ellos por estar pendiente de mí y pues vamos a iniciar de la mejor manera con la entrevista del chapito. ¿Cómo está mi amigo? Muy bien, gracias a Dios. Un gusto estar aquí por aquí en nuestro canal. Qué bueno, qué bueno, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno, pues vamos a conocer un poco la historia de este hombre. Hay que empezar pues conociéndolo un poco más, ¿no? ¿Cuál es su nombre verdadero? Mucha gente pues lo conoce como, perdón que lo interrumpa, como el chapito, ¿no? Pero, ¿cómo se llama usted? Ah, sí, mi nombre es Rommel Melgaret Álvarez. Muy bien, ¿dónde nace Rommel? Nace el 30 de septiembre de 1992 en Igualapa, Guerrero, en la región de la Costa Chica, allá en el estado de Guerrero. Un saludo para todas las mujeres. Muy bien, muy bien. ¿Cómo fue su infancia? Cuéntanos un poco. Pues la infancia mía pues fue triste, pues la verdad porque, pues no había donde, como salí a estudiar, yo quedé huérfano a los, a los 12 años, pues, ¿qué de acuerdo? ¿A los 12 años? A los 12 años de que falleció mi papá. Ok. Y ya no, siguié estudiando por lo mismo, falleció. Y a esa edad me metí a trabajar. Ok, en la secundaria. En la secundaria. ¿Tiene usted hermano? Desgraciadamente, sí. Ah, ¿cómo que desgraciadamente? Porque, pues, se olvidaron de mi mamá. Muy bien. ¿Usted entonces fue el que se hizo cargo de su mamá? Bueno. ¿Cuando su padre falleció? No tanto yo, porque era el último de todos. Ok. Sino que se fueron a Estados Unidos y ya, se olvidaron de ella. Y usted tenía 12 años, entonces, cuando su padre muere y usted, pues, ¿sabe qué? Tengo que ir a trabajar, no voy a estudiar. Sí. ¿Tomó esa decisión? La decisión fue de salirme de allá porque hubo problemas con un familiar mío allá de un terreno y ese fue el motivo de que yo me vine para acá. Para, para, eh, Culiacán, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. Eh, cuéntenos un poco, eh, ¿cuál fue su primer trabajo cuando decidió ya, pues, abandonar la escuela? Pues, fue una tienda de abarrote. Muy bien. Una tienda de abarrote. Ok. Con una señora de edad de mi cole, se llama Olimpia Mesa. Muy bien. Ella fue la que me dio empleo y, este, me dio ella también para terminar la secundaria. Ella misma. La terminó entonces la secundaria. La terminé, gracias a ella, porque ella me compraba los útiles, me compraba pantalones de la escuela, zapatos, todo eso. ¿Terminó la prepa o no? No. No la terminó. Ok. ¿Usted hubiera querido terminar la prepa? ¿Hubiera querido estudiar algo? Pues, sí. 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 ¿Qué hubiera estudiado usted? Pues, yo, pues, yo quería entrar con Alem allá, por el contador público. Ok. Ya no más. Pues, por algo pasan las cosas, ¿no? Está aquí, por algo, por algo pasaron y, pues, ni modo. Sí. Pues, seguimos conociendo un poco más de su historia. Entonces, se vino usted para acá por un problema en familiar que tuvo. Sí. Ok. Me dijo que tenía como un boleto cuando llegó, ¿verdad? Ah, sí. Tenemos aquí pruebas. Ya nada más. Ok. ¿Ese es el boleto? Sí, ese es el boleto. Llegué el 27 de mayo, llegué aquí. Ok. A las 7.20 de la mañana, que nunca se me va a olvidar. Muy bien. 27 del 2021. Muy bien, muy bien. Fue difícil para usted tomar la decisión de por qué, o sea, por qué en Culiacán. ¿Por qué se vino para acá? Mira, mi tirada, pues, como decimos, mi pueblo. Sí, claro. Era para Estados Unidos. Muy bien. ¿Por qué? Porque yo decía, pues, que quería hacerle a mi mamá con su casa. Sí. Y ya nadie la molestara, por otro lado. Yo me vine de mi pueblo, Acapulco. Y ahí en Acapulco tengo un primo que él me prestó dinero para que yo lo pudiera mover a la Ciudad de México. Ok. Ahí en la Ciudad de México llegué a casa de un tío, también, pero ya tío lejano. Ahí me estuve unos meses, pues, como él pudo. Y de ahí me vine a Guadalajara. Y de Guadalajara, igual también, de ahí me vine a Guanajuato. De Guanajuato me fui a Vallarta. Así anduve, en Vallarta. Ok. Dormía yo en la calle, debajo de los puentes, en las playas, ahí. Me llevó la policía detenido y todo. Pero digo yo, ¿qué hago aquí si no hay trabajo, no hay nada? Me puse a pedir dinero. No es verbanza, ¿verdad? No. Pedí, y sí, me ayudaron la gente. Me vine. A la terminal. Sí. Y le dije yo que quería un boleto de Pijuana, pero no había. No había. No había. Que había nada más a Culiacán. Ok. Y le pregunté a la taquillera, le digo, oiga, ¿y ese está más allá o más? Yo como no soy, está más allá o más acá, dice, no, pero ya está más delante, ya está más cerca. Demelo. Me vine. A las nueve de la mañana salí de, de la noche, perdón. Salí de Vallarta. Ok. Para Culiacán. Llegué aquí a las siete de la mañana. Entonces, usted, por todo lo que pasó para llegar aquí a Culiacán, ¿no? Sí. O sea, pedió dinero prestado, anduvo, anduvo aquí viendo. Anduvo aquí viendo. Anduvo en las calles. Yo dormí en la terminal de Guanajuato en León, dormí en la calle afuera. Con los que duermen así en la calle, pues, ahí dormía yo con ellos. Muy bien. Pues, entonces, llega aquí a Culiacán, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué hace el chapito? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy? Pues, eso fue mi pregunta. Digo, ahora, ¿qué voy a hacer yo acá? Ajá. Digo yo, ¿cómo? ¿Para dónde le doy? ¿O cómo? Y se me vino a la mente, digo, voy a ver a Gilberto, ¿no? Porque salen los videos, para ver, para pasar rato en lo que sale el camión para Tijuana. O sea, que usted, a él ya lo había visto en internet entonces, ¿no? Sí, ya lo había visto. Ajá. Pero nunca me imaginé yo de que la fama, pues, el gran famosísimo que es, nunca me imaginé yo estar ahí con él. Me emociona a mí esto. Entonces, usted ya lo conocía, yo pensé que usted había llegado aquí y no lo iba a conocer apenas o algo así, pero no, usted ya lo conocía. Yo lo conocía en los videos, pues, pero así personalmente no. No. Ok, entonces, llegó aquí. Llegué y... Lo primero que hizo fue, quiero conocer a Gilberto. Sí. Ok. Y de ahí le dije al taxista, le digo, lléveme a Tierra Blanca. Dice, ¿a dónde vas? Digo, no, pues, voy a visitar, le digo a la Gilberto una vez como... Es cierto como él trata para él. Sí. Me imagina yo. Y sí me llevó el taxista. Sí. Y cuál fue mi sorpresa ahí. Cuando yo llegué estaba, pues, él, la verdad, se portó muy bien conmigo. Todo. Me atendió. Ella le dijo, ¿qué se te ofrece? Le digo, no, pues, mira, yo vengo del estado de Guerrero. Y voy de pasada, nomás vine a conocerte, pues, para pasar rato y ya irme yo. Pero para esto, no contaba yo que estaba el amigo, este, Chiquilín. El Chiquilín. Saludos a Chiquilín. El Chiquilín fue el que estaba ahí. Y él vio el modo en que yo empecé a platicar con ella. El relajo, bueno, pues, natural, como es uno. Y, después ese día que era el cumpleaños de aquí, del señor Pablo, que gracias, le agradezco mucho a él. Y ya, me dijo, yo le dice, no, pues, ya me voy, ya me voy, ya me voy. Y dice, Chiquilín, no, no te vayas. Y dice, espérate, espérate y espérate. Y le digo, yo me salí, le digo, no, quiero comer. Le digo, ya me voy. Dice, no, no se vayas, espérese. Ya va a llegar Pavel. Y sí, mano, llegó Pavel, el señor Pavel llegó. Y mira, aquí estoy, ya no me dejó, ya no me dejó. Le gustó el modo, pues, quizás, como mi plática con Gilberta. Le gustó, como me aporte, pues, con ella, porque no, pues... Sí, ha hecho un relajo, pero relajo sano, pues, no, muy asesivo, ¿verdad? Y le gustó, él dice que porque no, ella, pues, no, no me contradicía cosas. Pues, le gustaba, pues, el modo que como... Pues, fíjate que sí, porque, pues, Gilberta tiene su carácter, ¿no? Y con usted, pues, como que usted es una persona que lo conozco poco, ¿no?, pero es muy tranquilo, muy noble. Ok. Yo digo que eso fue lo que le gustó a él, a decirlo. Sí, pues, y digo que sí. Y aquí, pues, aquí está, ya no más. Qué cosas, qué cosas. Entonces, así lo conoció. Así, así lo conoció. Así lo conoció. Así lo conoció. Y ya de ahí para el real, como dicen, aquí sigue usted. Aquí sigue todavía. Ok. Entonces, ¿qué sintió usted la primera vez que vio a Gilberta? Pues, la primera emoción. Emoción. De conocerla, pues, la verdad. Y en ese rato yo hice una llamada a mi pueblo. Ok. Para decirle que, que dónde estaba yo, pues, para que me creyeran. Y sí, habló ella y todo, y me creyeron, pues. Pues, ya después, digo, ¿y ahora qué hago? Pues, yo pues, no sabía yo ni qué, la verdad. Y yo me quería retirar porque la fiesta no era mía, pues, era la fiesta de ellos. Y uno incomoda, la verdad. Sí. Y bueno, pues, ya me voy a fiesta de ellos. ¿Qué voy a estar haciendo? Ya me voy. La mesa de tres ministros no sirve. Eso no, eso no más ellos. Ya tres ya no. Y no me dejó ir. Ya no me dejó ir. Y preguntó quién era yo y de dónde venía. Y yo ya le platiqué mi historia. Y me dijo, ahí vamos. Y les ayudamos. Muy bien. Pues, vamos a pasar un poco ya al tema ya de la Buda. Cuéntanos un poco de la Buda. Ah, pues. Qué nerviosa. O sea. Ya, ya va a estar. Ya casi, verdad. Ya en octubre. El 9 de octubre. Espéralo mi gente. El 9 de octubre se los casa la Gilbertona. Sí. El 9 de octubre. Muy bien, muy bien. Sí, así es. El 9 de octubre. Los espero que vengan a la boda. Hoy, hoy. Ya aquí hacemos la invitación formalmente para la boda. Los invita. Y nada más, nada más que pues el novio, ¿no? Quiero. Pero es puro cotorreo, pues. Para ganar cura. Porque no. Mucha gente dice que de verdad, ¿no? Y si ella quiere, pues, lee. Y si ella quiere, pues, lee. Y si ella quiere, pues, lee. Siga, ¿verdad? Jajaja. 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 Bueno. ¿Cómo es su mamá? Pues. Que. Pues. Y como dice ella, ya, yo acá, pues, haz lo que tú quieras. Pues, dices, pues, ahí tú sabes. Ah, bueno. ¿Sí? Pues, qué más vas a hacer, pues. Pues, digo yo, ¿verdad? Y no es de verdad, pues. Es puro cotorreo, pues, para que agarren cura por la gente. Sí, claro, claro. Pues, sí, para que agarren. Ah. Pero digo, pues, que digo, ya estando, pues. Ya encargaramos el ratón. Al ratón enamorado, totalmente. Le entramos. Sí. Pues, mierda, ya. Sí. Pues, mira, mucho gusto que, que, pues, haya llegado aquí a Culiacán y lo haya tratado también Culiacán. También, pues, agradecer a Pavel, porque, pues, él fue el, el, el principal, ¿no? Sí. La principal persona que lo apoyó. También a Gilberta. Gracias a ella. Con todo respeto también para ella. Y, pues, saludos aquí a mi amigo Erasmo Avita, que llegó tarde. Llegó tarde mi papá. Por ahí dicen que es mi papá don Erasmo. Jajaja. Pero no es mi papá. Es, bueno, yo lo quiero como un papá, la verdad. Me da muy buenos consejos. Papá Bostizo. Es mi papá Bostizo. Muy bien, pues, un gustazo platicar con usted. Sí. Qué sigue, o sea, qué es lo que quiere usted hacer más adelante. Pues, primeramente, pues, no más, este, pues, con el proyecto que tiene aquí el señor Padre, pues, de la casa de mi mamá, pues, y ya fuimos ayer, a limpiar el terreno. Ok. Ya está el terreno y ya, todo, pues, lo más, este, para que empiecen a, a construir. A construir. Es lo que quiere usted decir. Es como su meta. Sí, es. Muy bien. Sí. Y no quedarle mal, pues, a él, porque. Quiero ir a Villarreal. Eso. Si Dios quiere, si Dios quiere. Si Dios quiere, pues, me da mucho gusto. Sí. Me da mucho gusto que, que. Pues, hay que cambiado así la vida para mí, la verdad. La verdad que nunca me imaginé yo que en tan poquito tiempo ya me ha cambiado la vida. ¿Qué siente usted cuando de repente uno no está así solo y se pone a pensar en los cambios tan drásticos que tiene la vida? ¿Qué siente usted de estar en la calle pidiendo alimento, dormir en el piso y ahorita estar aquí, gracias a Dios, pues bien? De maravilla. ¿Cómo se siente usted de maravilla, verdad? No, pues yo me siento más bien que el presidente de la república, creo. Porque la verdad, sí, nunca había tenido igual a estas cosas, nunca, la verdad, nunca, nunca, nunca. A pesar de que uno trabajaba allá, no te alcanza. No te alcanza. No te alcanza. No te alcanza a tener todo. Pues me da mucho gusto, la verdad, conocerlo, platicar con usted. Esperemos a Dios que se le logre pues todas las metas. Un saludo para su mamá si nos va a estar viendo. Y pues es todo, es todo por la entrevista de ahora y pues hay que seguir también, hay que apoyar, hay que apoyar a Pavel en su canal, a la Gilbertona y pues a Chapito. Y terminar su restaurante próximamente y pues que se venga la boda ya, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Saludos.